Las últimas novedades del taekwondo tienen que ver con cursos de capacitación, torneos y exámenes realizados en Capital Federal, ya que allí la Asociación Academia Superior cuenta con cinco filiales de muy buen nivel y que va creciendo en cuanto a número de alumnos. En declaraciones efectuadas por el titular de la misma, Jorge de Marchi, séptimo DAN Internacional, lo actuado en Buenos Aires arrojó un resultado altamente positivo y el viaje se concretó con una importante delegación correntina de competidores y danes. Este sábado 19 se está llevando a cabo en las instalaciones del Club Teléfonos un nuevo entrenamiento deportivo de danes en jornada completa. La oportunidad será propicia para la entrega de los certificados internacionales a los alumnos que fueron graduados en el mes de diciembre del año 2011. Gracias por ver el video.